Hola, hola, mi gente linda de YouTube. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero y estén teniendo un día súper, súper bonito. El día de hoy les vengo a mostrar un video completo de mi nuevo emprendimiento, de mi nuevo negocio. Y como pueden darse cuenta, aquí estamos iniciando con la fachada. Y luego me los traje un poquito aquí en la parte de adentro del local, porque les voy a estar mostrando todas las cosas. Aquí apenas estábamos organizando toda la mercancía. Vean, por ejemplo, en esta bolsa tengo ahí juguetes. Aquí también tengo más juguetes. Aquí hay ropa. Peluches. Zapatos. Y todo lo tenía yo en bolsas, porque apenas estábamos como viendo dónde lo vamos a colocar aquí en el local. Como pueden darse cuenta, ahí ya están puestas unas rejas. porque es donde vamos a colocar toda, toda la mercancía. Vean aquí, ya la empezamos a organizar, porque sí es un poquito, es bastantita mercancía. Entonces, pues les hago una toma de cómo es que se va viendo. Y pues aquí teníamos más cosas, muchas más cosas de este nuevo negocio, de este nuevo emprendimiento. La verdad que estoy muy contenta, estoy muy feliz porque pues hemos, este había sido un sueño, les compartimos de mis hermanos y yo. Y pues al fin verlo realizado, verlo terminado, la verdad que nos llena bastante de orgullo y es un logro más para nosotros. Y pues yo se los quiero compartir. Quiero compartirles pues que todos los sueños pueden hacerse realidad, claro que sí. Y vean aquí, estamos apenas iniciando pues a organizar toda la mercancía porque tenemos mercancía variada. Vean ahí, lencería, juguetes, ropa. Y este, pues la cambiábamos de un lado, luego a otro, porque no sabíamos cómo iba a quedar. De hecho, más adelante les voy a estar mostrando cómo es que quedó ya colocada toda esta mercancía. Y vean aquí, de este lado, el local es muy grande, este local es muy muy grande y fue justo lo que necesitamos para nuestro negocio, ya que tenemos, como les digo, mucha mercancía. Y este negocio, lo que me gusta es que es un negocio de todo un poco. Aquí vamos a encontrar en esta tienda, juguetes, ropa, lencería, zapatos, accesorios, peluches, regalos. Vamos a encontrar, ahora sí que va a ser una tienda de todo un poco. Aquí vas a encontrar de todo. Y vean, aquí estamos pues apenas, como les decía, iniciando la organización de esta tienda. Así es como se va viendo hasta el momento. Así que los invito a seguir viendo el video porque pues todavía falta mucho por mostrarles. Hola chicas y chicos, ¿qué tal? Miren, aquí estoy en el nuevo local de mi emprendimiento y les voy a mostrar qué es lo que vamos a vender aquí en este local. De este lado tengo toda la ropa. Hay ropa variada, ropa para bebé, para niña. Aproximadamente, por ejemplo, estos vestidos son para una niña de tres años. Tengo, tenemos, vamos a vender ropa deportiva, playeras para caballero, como esta de muñecos, así como de Disney. Vestidos, blusas, ropa interior también vamos a estar vendiendo para gama. Y de este lado les muestro que va a haber juguetes. Toda esta parte va a estar llena de juguetes. Me falta colocar más juguetes. Ahorita les voy a mostrar una bolsa donde tengo algunos que no he organizado. Y de este lado, de este lado, aquí en la parte de arriba voy a poner todo lo que son sandalias para caballero, para dama, para niños pequeñitos. Y en esta parte de abajo coloqué algunas cositas como labiales, monederos, algunas cositas así como aretes, como cosas de belleza. Aquí tengo un maniquí que también lo voy a ocupar. Y acompáñenme de este lado. De este lado les muestro esta bolsa. Y aquí tengo juguetes que me falta organizar. Y luego de este lado, de este, de este lado, tengo más juguetes, algunas muñecas, muñecos, Barbies. De este lado tengo un poquito de más cosas y le falta seguir organizando. Así que espero que ya en unos días esté listo todo para que abramos por fin este, este nuevo local. Así que, pues por el momento es todo, pero les muestro el final de cómo va a quedar todo esto un poquito más adelante. Así es como se ve la fachada en la noche ya terminada. Vean, bueno, bonito y barato. Novedades Jennifer y Arely. Aquí de este lado y del otro lado, hermanas Banfi. La verdad que me encantó el resultado, me encantó los colores, me encantó todo. Y así es como se ve de noche. Hola, hola, mi gente linda de YouTube. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero y estén pasando un día súper, súper bonito. El día de hoy me encuentro en nuestra tienda de novedades, hermanas Banfi. Y el día de hoy, mis chicas y mis chicos, les voy a estar haciendo un recorrido por esta tienda. Así que los invito a este recorrido y comencemos. Aquí me encuentro, mis chicas y mis chicos, en la recepción de la tienda de novedades, hermanas Banfi. Y les voy a contar un poco de cómo inició esta idea que tuvimos mi hermana Jennifer y yo. Esta tienda, mis chicas y mis chicos, está ubicada en un pueblo que se llama Petlalcingo. Petlalcingo se encuentra ubicado al sur del estado de Puebla, en la Mixteca Poblana, mejor conocida. Y esta tienda, les cuento un poco para que ustedes vayan conociéndola. Esta tienda, mis chicas y mis chicos, es una tienda donde van a encontrar de todo, de todo un poco en cuanto a ropa. Tenemos ropa de dama, de caballero, de niña y accesorios. Así que vamos a iniciar con este recorrido por este lado. En esta parte, mis chicas y mis chicos, como pueden ver, esta es una idea que nos surgió a partir de que a nosotras nos encanta todo el mundo de los accesorios. Y decidimos que este lugar fuera para colocar todo este tipo de cositas. Les voy a ir mostrando, por ejemplo, algunas. Vean, por ejemplo, en esta parte, aquí tenemos pestañas postizas. Se las muestro. Tenemos de diferentes marcas, por ejemplo, estas son de una por una, pero también tenemos de las que son de tira, como estas, por ejemplo. Y les cuento que esta tienda, mis chicas, tenemos productos de muy buena calidad y nuestro lema de esta tienda es que todo, todo está bueno, bonito y barato. Es accesible para toda, toda la gente, toda mi gente de Petlalcingo, porque yo soy de aquí, de este pueblo, de Petlalcingo, Puebla. Entonces, bueno, vamos a seguir con esto y les voy contando. Vean, por ejemplo, estos pasadores. Vean, también están muy, muy bonitos. Son un juego de pasadores. Con una liga. Y de este lado, también vamos a encontrar más pasadores. A mí, en lo particular, me gusta muchísimo utilizar este tipo de accesorios. Vean, por ejemplo, estos que hace muchos años estuvieron de moda. Vean. Pero, pues, como la moda vuelve, ahorita están también muy en tendencia. Y también, vean, aquí tenemos de estas carteritas. Aquí la voy a abrir para que ustedes la vean. Vean. Es una carterita muy, muy bonita. La voy a guardar. Y vamos a tener carteras, monederos, de todo, de todo un poco en nuestra tienda de novedades. Aquí también les voy a mostrar, por ejemplo, también vean llaveros. Estos llaveros están muy padres. Son llaveros, son llaveros, son llaveros religiosos. Vean, aquí tenemos de varios. Tenemos también estas cadenas que también están muy, muy bonitas. Aretes, no pueden faltar los aretes en nuestra tienda, ya que es algo que nosotras, mi hermana Jenny y yo, utilizamos muchísimo lo que son aretes. Y tenemos de varios. Por ejemplo, estos son unas arracadas. Luego aquí tenemos estos que son corazones en pequeño. Este paquetito de aretes, este paquetito de aretes que son más pequeñitos, también están muy bonitos. Y les muestro, por ejemplo, vean. Estas son uñas, uñas postizas. Aquí tenemos de varias, de varios colores. Más aretes, de estos de bolitas. Ligas para el cabello. Más aretes de este lado. Aquí arriba también tenemos llaveros de estos, de figuritas, que también están muy, muy de moda, vean. Y tenemos muchísima variedad. Luego, mis chicas, también aquí abajo les muestro un pequeño recorrido por toda esta área donde vamos a encontrar maquillaje. Vamos a encontrar maquillaje, delineadores, rimels, labiales y muchas cositas. Por ejemplo, vean, esta paleta de sombras, de maquillaje. También está muy padre. A continuación, les voy a mostrar una de mis áreas preferidas de esta tienda. Y es donde se encuentran todos estos juguetes. Aquí vamos a encontrar juguetes para niño y para niña, muchísima variedad de muñecas, juegos de té, cochecitos, soldados, muchísima, muchísima variedad de juguetes. Recuerden, todo en esta tienda es a un superprecio. Aquí vamos a encontrar muchísima variedad de juguetes. Como pueden ver, les voy a mostrar algunos. Disculpen un poco el ruido, pero estamos aquí al filo de la calle. Y esta calle es muy transitada. Es una de las calles principales de nuestro pueblo de Petlaicinco. Por eso es que pasan muchísimos, muchísimos carros. Disculpen si es que se escucha un poco el ruido. Vamos a continuar. Vean, por ejemplo, esta muñeca les muestro. Esta muñeca es una princesa. Y de esta, por ejemplo, tenemos en color azul. La vamos a encontrar en color rosa. Vean. Vamos a encontrar también en nuestra tienda peluches. Vean, por ejemplo, como estos. Peluches, botellitas de estas para la escuela. Ahorita para el regreso a clases, para los niños. Para que lleven su jugo, su agua. No sé. Y de este lado vamos a encontrar más muñecos. Vean, estas muñecas son pequeñitas. Están muy, muy bonitas. Vean, aquí les muestro otra. Y estas muñecas que son unas princesas de Disney. También vamos a encontrarlas aquí en nuestra tienda. De novedades hermanas Banty. Y vean, aquí les voy a mostrar este muñeco. Este es un Mario Bros. Vean, es un muñeco Mario Bros. Muy, muy bonito. Y aquí en nuestra tienda vamos a encontrar, pues, como ya les contaba, juguetes económicos, pero muy, muy, muy bonitos. Y vengan de este lado porque les voy a mostrar aquí, al principio de la tienda, vamos a encontrar estos maniquís, que son unos vestidos, son vestidos casuales. Vean, por ejemplo, este vestido es un vestido casual para dama. Aquí tenemos otro modelo. Y vamos a encontrar muchísima variedad de vestidos aquí en nuestra tienda, de este estilo, como casuales. De este lado les muestro otro modelo de vestido, que es como este, vean, en color rosa. Muy, muy bonito también. Y vamos a continuar, acompáñenme. Porque esta tienda es muy grande y también les quiero contar, chicas, chicos, que vamos a tener ropa para caballero en esta tienda. También pensamos en los caballeros. Aquí van a encontrar sudaderas, pantalones de mezclilla, playeras, cinturones, de todo, de todo un poco también para los caballeros. Y vamos a continuar, venganse por aquí. De este lado, esta es una parte muy, muy grande, en donde vamos a encontrar ropa. Ropa, como les decía, ropa para dama, ropa para caballero, ropa para niño. Por ejemplo, vean esta. Este es un juego de una camiseta con un short para bebé. Esta es una talla 3. Y vean, toda nuestra ropa la pusimos en bolsitas para que no se ensucie, para que se conserve por el polvo. Y aquí vamos a encontrar vestidos para niñas. Por ejemplo, este vestido, vean qué bonito. Es un vestido para una niña aproximadamente de 4 años. Y también les muestro esta área donde vamos a tener calzado. Calzado para niños y para adultos. Y vean, de este lado pusimos aquí un área donde vamos a encontrar sandalias para niño y para adulto. Y en este stand vamos a encontrar un poco de labiales. Estos labiales que en nuestra tienda no pueden faltar porque es algo que también a nosotros nos encanta, que son el maquillaje, los labiales de diferentes colores en mate y también con brillo. ¿Por qué no? Y vean aquí, también vamos a encontrar estas que son unas pulseritas. Están muy, muy padres. Pulseras, también de este lado más pulseras. Ahí tenemos otro organizador de pulseras. Y de este lado tenemos más, más cositas. Mascarillas, perfumes, brochas para maquillaje. Y más cositas. Y de este lado, vénganse por aquí, a ver si se puede, podemos enfocar la cámara arriba. Porque arriba vamos a tener mochilas, bolsas como para el viaje. Ahí tenemos de diferentes tamaños, de diferentes marcas. Esta de Frida Kahlo que están padrísimas. Otras más pequeñas y estas mochilas, también vamos a tener mochilas. Y aquí en la parte de abajo no puede faltar la lencería. Tenemos lencería también, muy, muy padre. Aquí vamos a encontrar muchísima variedad de lencería. Muchísimas, muchísimos colores. Y de este lado, en este perchero, tenemos jeans, pantalones de mezclilla, leggings para ejercicio. Vean, por ejemplo, aquí. Y todo lo tenemos en bolsas porque queremos que se proteja del polvo. Vean, aquí tenemos muchísimos modelos de leggings deportivos. Y ya para terminar este recorrido por nuestra tienda, les voy a mostrar aquí un poco de lo que tenemos en esta mesa. Que son muchas cosas. Por ejemplo, ahí vamos a encontrar gorras. Gorras, estas gorras que están muy, muy de moda. Muy padres. Vamos a encontrar barnices. Sombras de maquillaje. Por ejemplo, vean esta. Y súper económicas. Este, también vamos a encontrar, vean. Vamos a encontrar cremas corporales. De estas que son unas fragancias corporales también. Crema corporal. Vamos a encontrar muchísimas cositas muy, muy padres. Aquí en nuestra tienda, vean. Por ejemplo, esto que es pita esmalte. También vamos a tener aquí. Más cremas. Bolitas para el cabello para las niñas. Cortaúñas. Vean estos ventiladores pequeñitos. También que se utilizan muchísimo. Ahorita en la temporada de calor. Que está haciendo aquí en nuestro pueblo de Petlancingo. Hace muchísimo calor. Y vean, estos son para llevarlos en la bolsa. Y aquí tenemos más gorritas de estas que están padrísimas. Vean, hay de diferentes figuras. Todas muy, muy bonitas. Aquí está otra en color rojo. También muy, muy bonita. Muy, muy bonita. Y más botellitas de estas que también vamos a encontrar aquí. En nuestra tiendita de novedades hermanas Bandri. Así que, mis chicas, pues, esto sería todo por este recorrido en esta nuestra tiendita de novedades hermanas Bandri. Gracias por tanto apoyo a todos mis seguidores. Y a los nuevos que están todavía, pues, ahora sí que llegando al canal. Sean bienvenidos. Gracias por el apoyo. No olviden darle like al video, comentar y compartir. Eso a mí me ayuda muchísimo para seguir creciendo en este, su canal. Nos vemos muy pronto. Cuídense mucho y bendiciones para todos. Adiós. Gracias por ver mis videos. Los invito a que se suscriban a mi canal. Denle like a la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba videos. Compartan y denle like. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones para todos. Bye.